¡Muy buenas tardes! Saludos desde DPS Televisión, bienvenidos a Misión DPS, a nuestro programa de reportajes que como siempre les acerca la actualidad de una manera más discreta y sobre todo acercarles sobre todo los acontecimientos más importantes de toda la cultura universal. Bienvenidos a los que nos ven en España a través del canal internacional Hoy El Isla Laboral y ayer también lo estaban haciendo, celebran el torneo de ajedrez entre islas. Capitaneado por uno de los tutores que se llama Camacho, pues para nosotros ha sido un orgullo pues que El Isla Laboral se llene de mucha emoción y ahora mismo están jugando y precisamente vamos a ver qué es lo que se cuece por ahí en ese torneo de ajedrez y sobre todo vamos a intentar entrevistar a Camacho y a otro de las personas que también está con nosotros. Ahora mismo están en torneo y después entregarán los premios que también estaremos testigo de ello. Comienza nuestro reportaje. Queridos espectadores, teníamos una deuda con todos ustedes, ofrecerles un reportaje del maravilloso Torneo Intercentros Interinsular de Ajedrez que se celebró en El Isla Laboral el pasado mes de mayo de 2016. Se trata de un torneo en el cual compiten todas las islas del archipiélago. El año pasado el éxito fue tal que la gente estaba ansiosa de repetirlo. Hacía cuatro años que no se celebraba un torneo así, con estas características, pero gracias al apoyo de todas las instituciones lo han conseguido. Gracias. 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 Feliz viaje y comenzamos a entregar las medallas uno por uno y luego pues a los ganadores que todos somos ganadores, no hay ningún perdedor, todos hemos ganado. El Torneo Intercentros de Ajedrez fue organizado conjuntamente por la Residencia Escolar Pedro García Cabrera y Elías La Laboral de La Laguna. Sus coordinadores Tomás Cabrera, Isabel Torres y Francisco Camacho han trabajado de lo lindo para recibir a estos grandes jugadores de todas las islas, aunque no todas. Jundo clasificado por equipo, La Laboral B. Estuvieron La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Gran Canaria. Y como no, compitieron los equipos de Elías La Laboral de La Laguna, en Tenerife. Sí, la verdad que sí, que es un torneo muy importante y además que acoge a jugadores de todas las islas, con lo cual es importante para la difusión y para el intercambio cultural entre islas. Se nota bastante al principio, pues cada uno, como conoce a la gente de su isla, pues solo se relaciona con las personas de su isla. Y al final del torneo, poco a poco, acaban interactuando entre personas afines, o sea, unas y unas con otras. Al final es una mesa grande de intercambio de experiencias y de intercambio de opiniones. Una experiencia muy bonita. Es la primera vez que veníamos a participar en un torneo de estas características. Yo en concreto también como responsable del proyecto, pues en cuanto me dijo Isabel la posibilidad de venir aquí, pues encantado de colaborar y de venir con los chicos a participar en una cosa así. La experiencia ha sido muy gratificante y muy bonita, el haber estado aquí en este torneo. Los alumnos se lo han pasado genial, sobre todo relacionándose con los otros compañeros de las otras islas y de aquí de Tenerife, y se lleva un buen recuerdo a la parte. Pues que se inicien a jugar al ajedrez, que es un deporte muy importante para desarrollar la inteligencia múltiple que hay y le ayudarán en su futuro. Y ya el que se quiera dedicar profesionalmente, pues tiene que dedicarle unas cuantas horitas a la agencia. Pues a mí siempre me ha gustado, porque es una faceta que me gusta, la práctica del ajedrez, y sobre todo porque los alumnos, diferentes alumnos o grupos que he traído aquí todos estos años, pues se conocen entre ellos, crean amistad y se siguen comunicando a lo largo de su vida. Yo creo, sobre todo, que las mujeres, no más que de edad, dependen de ser la persona, pero por todo, tranquilidad. Y en algunos casos, descargarse la furia o la energía que quiera, o sea, que lleva dentro, que quiera transmitir hacia el exterior. Este es siempre un placer organizarlo, porque contactas con todas las islas, recuerdas compañeros que han participado otras veces, y cómo evoluciona el ajedrez en su centro. Y este es un refrendo de cómo ellos también, en su casa de la región, en el estilo de juego, cómo va progresando el ajedrez en su centro. O sea, la verdad que contentísimo del grado de comportamiento y actitud social que han tenido los muchachos. El ajedrez te enseña, primero, a ver desde delante una serie de fichas. Segundo, a estructurar esos elementos de que dispones. Una serie de fichas tienes que estructurarlas. Para eso hay que analizar, jugar, mover, y en el momento de que tú mueves, tienes que asumir que esa acción puede ser acertada o sea acertada. Te enseña a valorar, te enseña a ver tus propios actos y a aceptar tus propios actos, o sea, correctos o incorrectos. Bien, pues este torneo interinsular que acabamos de celebrar, pues ha sido como la recuperación de un torneo que estaba, habíamos tenido que suspenderlo por motivos económicos, y este año lo hemos reeditado y con bastante éxito porque nos ha salido muy bien desde el punto de vista deportivo. Bueno, estamos en esa línea. Ahora mismo, poco a poco, se está abriendo el tema de subvenciones y ayudas de instituciones, que son los que pueden aportar. Y bueno, esperemos que se siga mejorando en esa línea porque nos tenemos que nutrir de las edades de todas formas no es un deporte demasiado costoso, pero sí necesita un poco de ayuda para financiar eventos de este tipo. Cuando hay desplazamientos, ahí tenemos que pagar la manutención de los equipos que vienen, de los profesores que vienen. Y bueno, pues estamos intentando y poco a poco mejorarlo. Bueno, señores, espero que se lo hayan pasado bien en este reportaje. Nosotros ya le ponemos esta quinta. Esto ha sido todo por nuestra parte. Tienen más información a través del canal Indramancenal, las redes sociales y la página web. Sean felices y nos vemos en una nueva misión próximamente. ¡Chao!